Ya no puedo, ya no puedo, ni nada más, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no se puede, si ya no tengo, si ya no puedo, más que ya, ¿qué voy a hacer? Que ya no tengo, que ya no puedo, que ya no se, si soy nadie, que yo nací, sin nacir, y claro, tengo un clon volado, el titulo de lo que estoy cantando es, y mi clon, ya na na na, na na na, na 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 na, ma, 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 ma. No puedo más, ya no tengo más, si ya no puedo, si ya no tengo la mano, que la quiero, que ya no tengo la mano, que ya no quiero, que ya no tengo la mano, que si quiero, que ya no puedo. Yo no tengo más que no entregar, no tengo para entregarte más Yo solo no quería nada, pero me seguí preguntando ¿Qué querés? Por eso yo no quiero nada, podría ser un beso, ni un beso que quiero Ni tengo nada, 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 nada Certo, tengo siete años, na, 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 na Tengo siete años y ya no tengo, bueno, pero ya no puedo, que ya no puedo, que ya no tengo, que ya no puedo Puedo y ya que ya no tengo, no puedo y esto brinco No tengo, que ya no puedo, que voy a cumplir años, que voy a cumplir los ocho, pero ya cumplí los siete Entonces me va a faltar mil años, ya no puedo, si ya no tengo, ya no puedo No, ah, 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 ya no tengo más y ya no puedo más Claro, cuando quieran ver cosas del hombre de araña Me va a aparecer esta canción, ok Porque, claro, porque el título de lo que estoy cantando, el hombre de araña No, no lo voy a poner, para que la gente lo vea, porque nadie va a poner lo del título así Voy a poner doble Yo no puedo, que ya no quiero, ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Me que yo ya no, me que yo ya no, ya no puedo más Ya termino la primera parte, la segunda parte. Ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo más. Si es de Halloween o la vida, tengo siete años, claro, tengo siete años. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer?